El Grupo Profesional de Enfermería y los Asistentes Técnicos de Atención Primaria de la Caja Costarricense de Seguro Social en la zona sur de nuestro país, realizan un trabajo especial con líderes comunales bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria, con el fin de dar apoyo de salud a la población indígena durante la emergencia que afronta nuestro país por el COVID-19. Las acciones de los equipos de salud responden con creatividad a la decisión de los pueblos indígenas de optar por el aislamiento voluntario en sus zonas como medida preventiva ante esta pandemia. Ellos levantaron puestos de control para evitar el movimiento de grupos externos para cerrar la puerta de su territorio al coronavirus. Los ATAP son personas indígenas con 10 años de experiencia de trabajo en la zona y por esa razón cuentan con la confianza de la población para entrar y salir, con la función de llevar medicamentos, vacunas y tomar muestras para análisis de laboratorio. Con las charlas educativas, los líderes indígenas se convierten en promotores de las medidas preventivas en la comunidad para reducir la transmisión del virus y remarcar la vigilancia de las estrategias de reducción de riesgos de contagio. Además, para evitar el contacto entre personas, se han creado grupos entre los ATAPs y los grupos comunales en la red social WhatsApp, donde se mantiene contacto permanente y se podrían activar otros servicios de salud a partir de alguna emergencia. En este abordaje especial, la Caja Costarricense de Seguro Social trabaja junto con el Ministerio de Salud y las municipalidades para sumar esfuerzos y recursos con el propósito de mantener la atención de los indígenas y respetar su autonomía. Este accionar institucional en tiempo de pandemia en la zona sur es un trabajo de enfermería para dar respuesta culturalmente apropiada y aprovechar el contacto de los ATAPs indígenas para educar a la población, incluyendo la elaboración de materiales impresos en lengua 9. El apoyo del grupo de ATAPs a la población va más allá de la educación en salud, pues ellos han recibido entrenamientos de las sucursales en la gestión de trámites para orientar a los líderes indígenas en la información sobre pensiones, la gestión patronal y en general sobre los trámites administrativos y financieros, con lo cual el servicio institucional es completo.